Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Señor, Señor, ten piedad de mí Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía Hoy el sacerdote de la Iglesia Universal celebra la fiesta de San Bartolomé Apóstol Bartolomé, llamado también Natanael, era oriundo de Caná de Galilea Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Jordán Forma el grupo de los doce apóstoles Después de Pentecostés, no tenemos noticias ciertas sobre la actividad apostólica de Bartolomé Nos encomendamos a este gran santo, a este hombre como lo dice el Señor, en el que no hay doblez Y pedirle al Señor para que nosotros cristianos, pues nos esforcemos por ser rectos y sinceros de corazón en los caminos de Dios Pedimos al Señor por la comunidad del cobre, celebra su patrono, San Bartolomé Y también pedimos al Señor por todos ustedes, queridos hermanos, que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad Por los que están aquí presentes Pedimos al Señor por las intenciones de todos los que rezamos el Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por la paz de Ucrania, Rusia Por los que hoy son afectados por las lluvias Por la salud del bebé Dylan Merola Vega Edilma Yepes El niño Gabriel Orlando Hernández Nancy Parada Por todos los enfermos Por el eterno descanso del padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera Brígida Pérez de Ramírez En su séptimo día de la novena Por Ramón Eustoquio Díaz Abad En su tercer día de la novena Por Domitila del Carmen Quintero Walter Alexander Vega Por todas las almas del purgatorio Y por todas y cada una de nuestras intenciones Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Pidamos perdón al Señor Y con un corazón arrepentido decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Fortalece, Señor, nuestra fe Para que sigamos a Cristo Con la misma sinceridad De San Bartolomé Apóstol Y concédenos por su intercesión Que la Iglesia sea un instrumento eficaz De salvación para todos los hombres Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la Palabra de Dios Lectura del Libro del Apocalipsis Del Apóstol San Juan Uno de los ángeles Me habló y me dijo Ven, que te voy a enseñar la novia A la esposa del Cordero Entonces, me transportó en espíritu A una montaña elevada Y me mostró a Jerusalén La ciudad santa Que descendía del cielo Resplandeciente Con la gloria de Dios Su fulgor era semejante Al de una piedra preciosa Como el de un diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas monumentales Y sobre ellas doce ángeles Y doce nombres escritos Los nombres de las doce tribus de Israel Tres de estas puertas daban al oriente Tres al norte Tres al sur Y tres al poniente La muralla descansaba sobre doce cimientos En los que estaban escritos Los doce nombres de los apóstoles del Cordero Palabra de Dios Te agradecemos, Señor Señor, que todos tus fieles te bendigan Señor, que todos tus fieles te bendigan Que te alaben, Señor, todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Señor, que todos tus fieles te bendigan Que muestren a los hombres tus proezas Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino, Señor, es para siempre Y tu imperio por todas las generaciones Señor, que todos tus fieles te bendigan Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenas de amor Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca Señor, que todos tus fieles te bendigan Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley de Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Cristo En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret el hijo de José Natanael replicó ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó Ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba Dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Pueden sentarse Bien, celebramos hoy la fiesta de Natanael O de Bartolomé Y al celebrar su fiesta pues escuchamos Ese encuentro que ha tenido con el Señor Que no solamente ha sido un encuentro Sino ha sido también un llamado Dios lo ha elegido El Señor Para que pues aprovechando de él su seriedad en las cosas de Dios Pues pueda ayudarlo en la misión junto con los once apóstoles Y este testimonio que celebramos de San Bartolomé Pues nos hace sin duda que pensar también en nuestro estilo de vida Nuestro testimonio En el testimonio que cada uno de nosotros debemos dar Como el de San Bartolomé y el de muchos santos Pero en este caso en el santo que hoy celebramos Y fíjense ustedes que pues Bartolomé Bartolomé como muchos verdad En una sociedad Pues a Jesús era muy Para Jesús era difícil Poder encontrar a un hombre serio en las cosas de Dios A un hombre sincero A un hombre sincero A un hombre que entregaba totalmente su vida a Dios Y no se dejaba desviar por las cosas del mundo Por eso cuando a Natanael Felipe le habla a Natanael de Jesús Pues le dice Felipe Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y también los profetas Y sin duda que Bartolomé muy bien conocía lo que habían escrito ¿Verdad? Los profetas sobre Jesús Pero lo que no le cuadraba a Natanael o a Bartolomé Era que Felipe dijera Es Jesús de Nazaret Porque los profetas hablaban de que Jesús venía ¿verdad? De otro lugar Pero cuando se habla de Jesús de Nazaret Es porque su vida pues nació en Belén Pero su vida fue en Jerusalén Allí creció Allí fue su vida pública Y por eso como que a Natanael No le sonaba mucho que Que bueno puede salir ¿verdad? De Jerusalén Que bueno puede salir de allá Como cuando nos dicen a nosotros ¿verdad? A lo mejor Que bueno puede salir de esa familia Que bueno puede salir De De esa comunidad Y fíjese entonces Lo que Felipe le contesta Ven y lo verás Porque para poder creer en el Señor Hay que ir a Él No solamente es Como que Écheme en el cuento Háblenme Es ir al Señor Y verlo con los propios ojos Vivirlo Tenerlo presente en la vida Y fíjese entonces Lo que Cuando Que cuando Jesús ve a Natanael No es Natanael El primero que alza la mano Para hablarle a A Jesús Es Jesús Quien lo describe Quien es Natanael Y mire lo que dice Jesús de Natanael Este es un verdadero israelita En el que no hay doblez ¿Por qué dice eso? Porque es que hay mucha gente Como que me sigue Que está en eso En mis caminos O me están siguiendo Pero como este no hay Los fariseos Los escribas ¿Cómo le llamaba Jesús? Hipócritas ¿Y por qué le decía así? Bueno Porque Lo que predicaban Lo bonito que hablaban La forma tan bonita Como se vestían Pues era solamente Una apariencia Y no mostraban Con su vida El testimonio Y mire lo que dice El Señor entonces De este hombre De Natanael Este es un verdadero israelita En el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Fíjense queridos hermanos ¿Qué puede pensar hoy Jesús de cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podría decir hoy El Señor de nosotros? Este es un verdadero cristiano Este es un verdadero hombre Esta es una verdadera mujer Comprometida Con las cosas de Dios Este es un verdadero israelita Como también Nos puede decir Este es un hombre Que falla mucho Que se equivoca Y que No ha acudido A mi misericordia Al amor de Dios Entonces Dice Jesús Antes de que Felipe Te llamara Te vi Cuando estabas Debajo de la higuera Y fíjense que Jesús Pues nos conoce Nos ve Conoce lo bueno Y conoce No lo tan bueno Que hacemos en la vida Las veces en que Nos desviamos De los caminos Del Señor Y luego Mire Lo que le responde Natanael Pues con la Con el simple Con el simple Hecho de Jesús Decirle Te vi Con ese simple Hecho Dice Natanael Señor Maestro Tú eres el hijo De Dios Tú eres el rey De Israel Jesús le contestó Tú crees Porque te he dicho Que te vi debajo De la higuera Mayores cosas Has de ver Y con eso Que eso de Mayores cosas Has de ver Ahí fue donde Entonces Natanael Asumió Le respondió Al llamado Que Jesús Le estaba haciendo Y por eso Hoy celebramos Su fiesta Porque Dios Lo hizo un gran santo Porque Era un hombre recto Un hombre sincero En los caminos de Dios ¿Cómo están Nuestros caminos? ¿Cómo está Nuestro servicio? Nuestro compromiso Con Dios Con nuestros hermanos Porque Lo que muestra Jesús es que Hay pocos En los tiempos Del Señor Hay pocos Como Natanael Entonces Hoy Si son pocos Seremos nosotros Algunos de esos Si no lo somos Pues no nos Desanimemos Por eso Porque Que no se nos Olvide Que Dios Es amor Y Dios Es misericordioso Y que Dios Pues No nos Está viendo No está viendo Nuestro mal comportamiento Pues para Condenarnos Sino Sino para Amarnos Para Redimirnos Es como Es como Dios Va viendo Que tenemos Que Alejar Que nos Puede Quitar Él Con su Gracia Para así Responderle El Señor Con una Entrega Generosa Una Entrega Sin Reservas Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos Hermanos Y pidamos Al Señor Por intercesión De San Bartolomé Por toda La Iglesia Pidamos Al Señor Para que Cada uno De sus Miembros Nosotros Bautizados Seamos El testimonio Vivo De amor De diálogo Y reconciliación Ante el mundo Como San Bartolomé Apóstol Roguemos Al Señor Pedimos Al Señor Por las Intenciones De todos Ustedes Que nos Escuchan A través De Radio Natividad Y las Redes Sociales Por las Personas Que vienen A orar En la Casa Adoración Virgen María De Jerusalén Por las Intenciones De todos Quienes Rezan El Santo Rosario Roguemos Al Señor Por la Salud De todos Los Enfermos De manera Especial Por el Bebé Dylan Merola Vega Edilma Yepes El niño Gabriel Orlando Hernández Roguemos Al Señor Y por Y por el Descanso Eterno Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Brígida Pérez Ramírez Ramón Eustoquio Díaz Abad Domitila Del Carmen Quintero Walter Alexander Vega Y todas Las Benditas Almas Del Purgatorio Roguemos Al Señor Escucha Padre Bueno Nuestras Súplicas Tú que Vives Y Reinas Por los Siglos De Los Siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al mundo Entero Amén Junto A este altar Ofrecemos El pan Y el vino Que el Señor Convertirá En su Puerpo Su Sangre Su Alma Y Su Divinidad Convertirá Comiendo del mismo Pan Bebiendo del mismo Vino Queriendo el mismo Amor Sellamos tu alianza Cristo Cristo Queriendo del mismo Amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomo el pan entre sus manos Y dijo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y digo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomo el calice en sus manos Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramo Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramo La noche de su pasión Donde fue el Señor su mandato Amamos los unos a los otros Lo mismo Lo mismo que yo Los amo Amamos los unos A los otros Lo mismo que yo Los amo Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor que el sacrificio Y alabanza Que vamos a ofrecerte En la fiesta Del apóstol San Bartolomé Nos obtenga Por su intercesión La gracia De servirte Con fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Por su vida Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque no abandonas A tu rebaño Sino que lo cuidas Continuamente Por medio De los santos apóstoles Para que sea gobernado Por aquellos mismos Pastores Que le diste Como vicarios De tu hijo Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vid Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó A celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Sano José Su esposo Los apóstoles Y los mártires San Bartolomé Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad Tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Su obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos De todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos El Padre Stephen Coloquio Díaz Tomitira del Carmen Walter Alexander Todas las benditas Almas del purgatorio Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz El que quita El que quita el pecado Del mundo Dichoso Felices los invitados A este santo Banquete del Señor Señor no soy digno De que entes Se me case Una palabra tuya Bastará para ser El cuerpo Y la sangre de Cristo Custodio y guarde Nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Quienes nos siguen Por la radio Y no pueden comulgar Les invito A repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo Que tengo De recibirte Sacramentalmente También sabes El por qué No lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas A mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén 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 Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Yo les daré a ustedes el reino que mi Padre me tiene preparado. Y en él comerán y beberán conmigo. Oremos que la comunión que hemos recibido al celebrar la fiesta de San Bartolomé nos dé fuerza, Señor, para invitar a Cristo aquí en la tierra y alcanzar la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Con la alegría de ser auténticos cristianos como San Bartolomé, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue mi canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y obliguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero. El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.